Hola cabros, vamos en camino a buscar monos, monos bonitos o sardas chilensis, así que para resulta hoy día porque lo hemos buscado varias veces, han aparecido chapoteando en el agua pero no al alcance de la caña así que esperamos sea un buen día, nos vemos ¡Gracias por ver el video! Ya estamos en el spot, al otro lado hay pajarada ya, no quiero tirar hacia allá porque si o si me vamos a enganchar algún pelícano y no es la idea, pero que igual se están tirando de repente, debo ir probando. Hace mucho viento, por lo menos hacia este lado teníamos el viento a favor. Estamos probando con un jig primero, por el tema del viento. Allá andan pareces. Allá andan. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí andan. Aparecieron los moros, ojalá se acerquen no van. Hay que saber diferenciar si, cuando es mono o cuando es viento, porque el viento igual levanta el mar, pero están apareciendo. Ando con paseante igual, la idea es agarrarlos con paseante o popper. Así que, ahí están, voy a tirar hacia allá. Tuvimos un pique recién, no alcancé ni a estar un rato. Vamos a tirar para allá de nuevo. Dejamos caer un poquito más a fondo del jig. Tuvimos el pique acá, está lleno de algarro, así. La idea limpiarlo un poco antes de tirarlo. Vamos con el láser, así de nuevo. Oh, no, el lítano. No sé qué fue esto. No sé si me cortó o qué. Oh, qué fue ese tirón. ¿No fue el pelícano? Otro pique. Ojalá que llegue el Bruno. Voy a acercarme un poco más a él. Ah, está la viva el anzuelo. Tenemos, tenemos. Ah, está muy pesado. Ah, está muy pesado. Ah, está muy pesado. ¡Ayuda! ¡No tengo como pararlo! ¡No puedo pararlo! ¡No puedo pararlo! ¡No sé! ¡No puedo pararlo! ¡Mira! ¡No puedo pararlo! 2.5 pero me está sacando todo ¡No puedo pararlo! ¡Mira cuánto me queda! ¡Está muy pesado esto! ¡Parao! Corría todo este rato que fuiste, corría y no paró ¡Parao! Si, mi mamá corrió a mi la otra vez ¡No puedo ni moverlo! ¡No puedo! No sé qué hacer ¡Que no pierda la atención! Lo tenía acá y corría así ¡Derecho! 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 ¡No paró! ¡No vivo! ¡Mira toda esa línea! ¡Me andan mal las cosas! ¡Tengo el brazo para el gato! ¡Mira un poco! ¡Es como que si se te hubiera rogado! ¡Si! ¡Pero corrió mucho! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Corre de nuevo! ¡Ahora! 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 ¡Oh! ¡También me podía morir después de esto! Estamos teniendo un saqueo de la Lado no se como hacerlo ya, tengo el brazo para el gato ¿Será dorado o no? Ahí viene para acá No está tirando Ahora si Que llegue, que llegue Está más cansado que yo parece Si corrió caleta, pues caleta No vale falta ponerse esto Me saco a pasear Realmente a pasear No me queda brazo Voy a andar a buscar las cosas Todo era más o menos Más o menos No, no, no sé qué es No, no, no sé qué es Voy a estar al otro lado de la línea No me falta caja Lo siento que tengo la ¡Gracias! 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 Si estuviera enrocado ya me hubiera cortado para subir la agustianza y todo el... ¡Ayuda! ¡Gracias! Me va a dejar sin multi Ahí empezó de nuevo y no sé cuánto rato llevamos ya ¡Gracias como tiras por eso! ¿Ah? ¡Gracias! ¡No! Y es mucho rato ¿No lo puedo mover? ¡Gracias! ¡Gracias! Un mono dije que se veía así como... como que le venía atacando Por ahí podía encontrar más caminos ¡Oh! ¡Se me soltó! ¿O me cortó? ¡Ahhh! ¿Me cortó? En el snap En el snap Eso fue la pelea ¡Oh! Que fue un virado... un virado de... de Juan Fernández ¡Fesca! ¡Oh! ¡Este sí! ¡Igual! ¡Estamos bárbara! ¡Esto sí es mono! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No voy a tirar el cruzado más bárbara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Ahí está! ¡Está saltando el choo acá al frente! ¡Tiren para acá! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Está ahí arriba! ¿Lo veía, no? ¡Está acá al frente bárbara! ¡Sí! ¡Está acá al frente bárbara! ¡Dale mamá! ¡Si nos enredamos nos enredamos! ¡Ahí viene! ¡Vale! ¡Nomás si sale acá al frente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Cuidado bárbaras para subirlo! Primero No están tan grandes, pero están bonitos Tiren para allá, no más Cuidado a Bronco ¿Bronco se llamaba, no? ¿Se la comió? Quizá, pero ese se fue Miren, mono ¿Tení? Estaba paseando, ¿no? Está buena Traigo, traigo algo A lo mejor una cabince Una cabince ¿Qué es esto? ¿Es un desenredado o no? ¿Es un cabinzón? ¿Alsachimi? ¿Alsachimi? ¿Cómo se llama? ¿Tiradito? Tiradito Está buena la cabince ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?